Volvemos a dejar un final abierto hoy Y apenas en unos días hay nuevo disco en la calle Pa' que vacile Mientras Los días, los buenos días y el café los hasta luego La soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego Las naves van a amarte, el arte lleno de egos El amor a primera vista suena chiste entre los ciegos Los juegos de mesa que acaban en la cama El sol insoportable y uno en llamas Las calles que amas y los rostros que jamás vas a olvidar Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar Los aún no llego pero casi La maleta que dejé olvidada en el baúl de un taxi La lluvia támica sigue cayendo aún sin saber por qué Las canciones tristes, los domingos sin fe Los desamores que no se van con los años Los dos que eran amantes y ahora solo son extraños Las frases anónimas escritas en baños Y los post me gustas tanto que mejor te acompaño Los discos y las bocas, los mundiales y mis muertos El abuelo que se fue y no me vio en concierto Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escribiendo versos, esquivando rocas Escribiendo canciones de amor Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina con final abierto ¡Ya! La noche a medianoche, las luces, la cerveza Los besos que se dan, los que nunca se besan Las facturas vencidas posando en la mesa Y los discos pospuestos por pandemia sorpresa Las citatrices acumulando juntos Más desde que no estamos juntos El tráfico y sus insultos se la van de cientos por ciertos asuntos Los que carajos hago aquí porque hasta ahora pregunto El mundo dando vueltas en loops Gusto del 99-630 de Roots Los bares con poca luz poniendo bugalus El international superstar super de los Tú y tus notas firmadas con te quiero Lo fácil de odiar bandas habiendo tanto banquero La sed de poder, el crudo, el dinero, la guerra y el infierno Que no podría ser peor que la tierra Bares que nunca cierran, pechos desiertos Camas haciendo de escritorios y aeropuertos Que toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto ¿Y si podré llenar la nevera con esto? Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor ¿A qué marrón va? Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina con final abierto Con final abierto Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina y se abierta Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina y se abierta Toda historia termina y se abierta Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina y se abierta Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina y se abierta Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina y se abierta Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina y se abierta Todos despertando y yo sigo despierto perdidos